Hemos estado haciendo algunos recorridos en la provincia de Ajabón concerniente a lo que es la motivación y promover el Premio Nacional de la Juventud. Hemos estado en Restauración, Loma de Cabrera y algunas partes del municipio cabecera de Ajabón peinando todos los municipios en espera de que los jóvenes se motiven y que puedan participar del 22º entrega del Premio Nacional de la Juventud, lo cual estaremos recibiendo sus expedientes hasta el próximo 8 de noviembre. Así que jóvenes, participen de esta premiación. Se ha tomado en cuenta las diferentes instituciones de aquí y del municipio de Restauración para nosotros servir como puente e informarle a los diferentes jóvenes del municipio de esta Premio Nacional Juventud 2018. Hola, soy Jonathan González Jiménez, director provincial del Ministerio de la Juventud. Quiero que este año participen del 22º Premio Nacional de la Juventud. Participa. Tu esfuerzo merece ser reconocido. No te quedes. Participa. Participa. Tu esfuerzo necesita ser reconocido. Participa. No te quedes. Participa. Participa en el Premio Nacional de la Juventud 2018. Anímate. Participa. Participa en los Premios Nacional de la Juventud 2018. Anímate. No te quedes y participa en el Premio Nacional de la Juventud este 2018. Así que no te quedes. Anímate y participa.